Hola pandillas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy vamos a estar reaccionando, como pudieron ver en el título, Rey junto a Gary León El correcto, veamos si es el correcto o no, esos chistes malos Dos voces grandes No, 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 para, o sea, es horrible cuando te pasa eso Que vos les dices a esa persona, esa persona te va a sufrir, no es el correcto Y ella te dice, me vale lo que digas, iba a decir una palabrota Pero después cuando se da cuenta que esa persona le hizo mal Y que el chabón le advirtió, le vuelve a escribir, o sea, yo que él no le respondo Es que es así, o sea, yo te lo advertí, ahora jodete O sea, y lo peor es que esa persona termina teniendo razón y vos te crees, no es el correcto O sea, y lo peor es que esa persona termina teniendo razón y vos te crees, no es el correcto Es matar, pero bueno, así es la vida, o sea, hay que aprender Está bien que haya pasado eso porque si no la mina nunca iba a aprender, ¿no? O sea, y lo peor es que esa persona termina teniendo razón y vos te crees Que voz que tiene, man, o sea, que gran colaboración, me gusta, ¿eh? O sea, y para qué estás vos ahí como pañuelo, o sea Yo no le daría bolilla como decimos acá en Argentina No sé cómo seguirá en otros países Yo no le daría cabida, o sea, si te fuiste con ese pendejo, jodete O sea, yo no soy segunda opción de nadie, no soy plan B de nadie No soy pañuelo de nadie Es una música muy, así, muy, muy chill, ¿no? O sea, yo no soy pañuelo de nadie Amiga, date cuenta Encima, lo peor es que todos se dan cuenta a menos uno, ¿no? Wow, muy bueno Muy bueno el video, muy buena la letra Así, así como un pop latino, ¿no? Bueno, ok, me ha encantado Qué feo cuando te pasa eso Quiero que me dejen en los comentarios si alguna vez a alguien le ha pasado Y nosotros nos volveremos a encontrar en un próximo video Pero hasta entonces, no dejen de sonreír y disfrutar la vida Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!